El Evangelio de San Marcos Del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, de los versículos 15 a 20. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes. Y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar un aparte del Evangelio de San Marcos en su capítulo final. Es que hoy es la fiesta de San Marcos evangelista. Y vale la pena recordar que este Evangelio es el más corto. Tú lo puedes leer perfectamente, sentadito, en un buen sillón meditativo. Y en dos horas, leyéndolo despacio, alcanzas a leerlo todo. Y a tener así una visión completa de toda la vida de Jesús y de sus predicaciones fundamentales. Porque el Evangelio de San Marcos se ha tomado como el primero de los cuatro. Como el más antiguo, del cual indudablemente los otros fueron bebiendo un poco. Es un Evangelio entonces de inmensa síntesis. Por lo tanto, de inmenso contenido de realidad, de verdad. Es entonces tan cercano a los hechos de Jesús. Es entonces como estar recibiendo, bebiendo un agua fresca. Un agua de verdad. Un agua que nos da la frescura inmensa de decir, sí, es verdad, lo creo. Es un acontecimiento. La pasión, muerte y resurrección de Jesús es un acontecimiento verdadero que nos abre totalmente nuestra vida. Que hace posible que divinidad y humanidad estemos para siempre unidos. Y por lo tanto, estemos viviendo la alegría de tener a Jesucristo. Y la alegría de ser sus discípulos iluminados y guiados por Él. Nos bendiga el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.